Mira, ¿y si tiene muchos errores? ¿Cómo vas a saber si tiene errores? ¿Tú no fuiste el que le escribiste la carta? Mira, amor, va con H. Ya le escribiste la carta de amor. Ay, vale, mira, deja la pregunta de él y llévasela. Toma, toma. ¿Qué tal? Debe ser como los regales. Retención es lo que cuenta. El chofer debe ser tan bruto como nosotros. Tú lo único que tienes que revisar es qué tipo de amor le pusiste en la carta. Ay, mira, sentadito, deja la broma, ¿ok? Deja la broma y arráncate ya una buena vez. Toma, vamos, vete. Y se la lleva bien. Hay que envenenarla, diciéndole que Víctor Alfonso va a salir con Gladys. ¿Usted cree que es un buen plan? Claro que sí, Dorila, deja de dudar. Es un buen plan. Eso es para reforzar el plan anterior. ¿Usted quiere que hable con ella? Hablar no. No, envenenarla, que es diferente. Ya entiendo, señora. Envenenarla. Envenenarla. Practícalo con ella. Yo sé que vas a encontrar una muy buena atención. Con permiso, señora. Anda, Dorila. ¡Lina! ¡Lina! ¿No queda un poquito de jugo de naranja de esta mañana? Sí, señor Nelson. Ya se lo busco. Nina. ¿Cómo fue que me dijiste, señor Nelson? No entiendo. Se me acaba de olvidar a que vine aquí. Pidióse que daba un poquito de jugo de naranja. Te gusta que juegue contigo, ¿verdad? Señor Nelson. Sí, yo sé que te gusta. Se te ve en los ojos. Se te ve en la boca. En el cuerpo. En tu aliento. Señor Nelson. Mire, puede venir alguien por ahí. Ah, sí, es verdad. Se me olvidaba. Se me olvidaba que estaba en la dependencia de los servicios. Lo olvidé por completo. Nina, olvídate del jugo. Que en realidad no tenías. Ay, señora, qué bueno que la encuentro. Con permiso. Ay, ¿qué pasa conmigo, chica? Es importante que mantenga informado a todos los miembros de esta familia de cada una de las cosas que acontecen. No sé si el señor Víctor Alfonso le habrá dicho. Ay, ¿me habrá dicho qué? Que uno de los intereses principales de mi trabajo en esta casa es mantener informados a todos. Ah, sí, claro. Chismear, ¿no? ¿Sola tu chisme ahora, chica? No es ningún chisme. Es solamente informar. Ah. Bueno, vengo a informar para ver qué va a hacer usted el resto del día porque el señor Víctor Alfonso se excusa por no poder venir esta tarde ya que tiene que salir. Ay, perdón. ¿No había pensado que también puede salir con usted? No, voy ya. No va a salir conmigo. Bueno, disculpe, pero... No sé, las palabras, me confundo. Estoy equivocada. Y bueno... ¿Y qué, gorila, y qué? Bueno, que yo creo que tengo que informarle porque me parece que el señor Víctor Alfonso va a salir con la señorita Gladys, ¿no? Toda la casa está informada. Y yo me sentí en la obligación de venir a comunicárselo a usted. Claro, porque al principio yo pensé que iban a salir los tres, pero después me di cuenta que no, que él solamente va a salir con la señorita Gladys. Mira, gorila, ¿qué tal anda buscando tú, ah? Bueno, nada, que como la casa ya está informada, nosotros queríamos saber qué va a hacer usted porque como solamente le gusta estar en el cuarto o aquí en la sala, queríamos ver qué hacíamos para que usted no se aburra, señora. ¡Oye! ¡Epa, señor! ¿Qué querés, guaricho? Pero aquí hablan igual que en el barro. Ah, pero bueno, ¿qué es lo que tú querés, pues? Es que yo estoy buscando el chofer de esta casa. Él se llama... Rafael, Rafael. Ah, sí, Rafael. ¿Es algo urgente? Sí, es que yo le tengo que entregar una carta, un personal. Ah, espera, voy a ver si está. Mira, Chamo, ¿sabes lo que es? Que ya yo me fastidie, ¿ok? Chamito, estoy en mi horario de trabajo. Toma, es una carta de parte de Tílico, para la chamita, la ceguita. La señorita Virginia. Oye, el otro día te fuiste de Zumbao y me esperaste que te diera una. Es que no me explicaron y tuve que venirme a la casa a trabajar. Bueno, entra y dásela, le dice que es de parte de Tílico. ¿De Tílico? Sí, anda y le dice lo más importante, de parte de Tílico. Mira, tú todo el día te me estás comportando de una manera... Mira, vale, no quiero que me sigas engañando, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo te voy a engañar si ni siquiera sé lo que te oculto? Ay, no sabes lo que me ocultas. Mira, Rubi, esto no tiene sentido. Primero yo llego y te encuentro ahí... Ah, ya va, ya va. Encimismado. ¿No? Ay, mira, la palabrita no se me ha oído. Ok, llámalo como tú quieras. Ajá. Entonces te digo, mira, Rubi, ¿qué es lo que está pasando? Explícame. Y te me quedas callada misteriosamente. No me quieres hablar, no me quieres explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, pues? Mira, vale, yo quiero saber qué es lo que te pasa a ti. Ajá, ¿y por qué yo? Yo te he hecho algo a ti. Yo no te he hecho absolutamente nada. Entonces, explícame qué es lo que está pasando. Mira, vale, que no me sale, chico. No me sale. Porque estoy hasta aquí, mira, hasta aquí, hasta aquí. De todo esto. Rubi, ¿qué es lo que está pasando? Chico, no quiero que me sigas engañando, ¿ok? Pero, ¿cuál engaño? Mira, chame. ¿Es verdad que tú vas a salir con la disfraje esa de la Gladys? ¿Es verdad, sí o no? Pero me gusta que me estés hablando en ese tono. Ay, en ese tono. Mira, vale, yo estoy cansada que todo el mundo aquí en esta casa me ande diciendo que tú vas a salir con otra mujer. Mira, ¿es verdad, sí o no? Habla, pues. Bueno, Rubi, mira. Si es verdad. ¿Sabes la cosa? Ay, me lo dices así nada más. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Soy yo, señorita Virginia. Le traigo algo que le agrada. Tílico. Tílico me respondió. Sí. ¿Qué es? ¿Una carta? Sí. Dámela. Tílico. ¿Quiere que se la lea? Sí, por favor. Rubi, no tienes por qué ponerte así. ¡Ah, no! ¿Y cómo quieres tú que yo me ponga si vas a salir con otra mujer? Pero no es lo que tú estás pensando. Ah, no, ¿verdad? Claro. Tú vas a jugar metas con ella. Ok, Rubi, mira. Yo no tengo por qué estar dándote explicaciones. Ah, no. Entonces yo no estoy casada contigo, ¿verdad? Sí, pero estar casado tampoco implica que yo te tenga que dar explicaciones de todo, pues. Ah, eso quiere decir que tú puedes hacer lo que te dé la...